Buenas noches hermanos y hermanas, feliz sábado para todos, me alegra verles aquí esta noche, no hay mejor lugar donde estar para comenzar el sábado que en la casa del Señor, esta noche vamos a continuar el estudio que empezamos anoche sobre Apocalipsis del capítulo 10, quiero preguntar cuantas personas trajeron el material, levanten el material que repartimos anoche, si no estuvo anoche de arriba el material, si no pudieron venir anoche no tenemos más copias del material, así que traten de arrimarse a alguien que tiene una copia, yo prometí que les voy a mandar una copia de todos los sermones de estos días que estoy con ustedes por correo electrónico, así que si ustedes llenan la tarjetita que está allá a la entrada, van a poder recibir todos los temas que estoy presentando acá inclusive este material, pero lamentablemente no tenemos más material para repartir, creo que se acabaron anoche, ¿verdad? el cuadro profético quedó allí en el counter como unos 40 o 50 vamos a repartir entonces el cuadrito, repartamos el cuadrito, aunque sea, sí, por lo menos le va a dar un boquero de lo que estamos estudiando, ok, vamos a tener una palabra de oración y entonces comenzamos con nuestro estudio, ¿qué les parece? ¿entendieron lo que estudiamos anoche? gloria a Dios, oremos, Padre Celestial, esta noche al concluir nuestro estudio de Apocalipsis 10, le dimos Señor la compañía de Perpíritu Santo, es una profecía con muchos símbolos, parece ser complicada, pero en realidad cuando estudiamos con disciplina, comparando un texto con otro, podemos descifrar el significado de los símbolos, por eso pedimos tu sabiduría para que podamos manejar correctamente tu palabra esta noche, bendice no solo a los que están reunidos aquí, sino también a los que están viendo en vivo a través del entretenimiento, acompáñanos pues Señor, reclamamos la promesa de la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo, lo imploramos en su nombre, amén, bien, bien, vamos a repasar lo que estudiamos en nuestro tema de anoche, estábamos estudiando la presencia de Apocalipsis en el capítulo 10, tienen el cuadro, tenemos, se están repartiendo creo los cuadros, ahora, vamos a esperar un momento, hasta que, los que no tengan el cuadro, levanten la mano, para que puedan recibirlo, creo que nos faltó la fe, es la que multiplica, todavía hay algunos que se están repartiendo, ok, vamos a abrir un momentico el cuadro, porque ahí está el repaso, ustedes notarán que, hay dos líneas en el cuadro, fechas, y, eventos, cuando ocurren esas fechas, en el año 536, es que, nosotros tenemos la profecía, de Daniel, 10, 11 y 12, en el año 536, es decir, en ese año, fue que Dios le dijo a Daniel, en Daniel 12, 4, cierra las palabras, y sella el libro, por eso tienen allí, en el año 536, que es la fecha, de Daniel 12, el momento cuando Dios le dice a Daniel, sella el libro, ¿y qué es ese libro? ¿cuál es el libro? ¿se han estado aquí? Daniel, ¿qué? 8 al 12, primordialmente la parte que tiene que ver, ¿con qué? Con los 2310, con la profecía del tiempo, de los 2300 días, y, el mensaje del juicio, cuando termina los 2310, comienza, ¿qué pasa? el juicio, ahora, el año 457, marca, el comienzo, de los 2300 días, la profecía que se encuentra, en el libro que se selló, ¿están entendiendo? Y, esa profecía, de las 70 semanas, termina, ¿cuándo? En el año 34, con el apedreamiento de Esteban, es decir, las 70 semanas, son la primera parte, de los 2310, son 490 años, 70 semanas, por 7 días cada semana, 490, pero días equivalen a años, y luego, tenemos la fecha del año 538, eso es cuando el papado ascendió al poder, ¿y cuándo es que el papado, perdió el poder? en el año 1798, siguiendo la profecía de Juan, ¿de qué capítulo? ¿qué capítulo relata, la caída del papado? Daniel, 7, ¿recuerdan? Babilonia, Medo Persia, Grecia, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, el cuerno Pequeño, 1260 años, hasta 1798, e inmediatamente después de eso, se habla de qué? Roma Papá, no, Roma Papá, recibió su día mortado, en 1798, ¿cuál es la siguiente escena, en Daniel 7? Cuando el padre se mueve, se sienta, el juicio inaugura, se abren los libros, y se examinan casos, ¿recuerdan? ¿y a dónde se realiza ese juicio? En el cielo, yo pregunto, ¿eso se entendió antes del año 1798? No, porque estaba qué? No, se llama, ahora, así que ya hemos llegado, hasta el año 1798, ahora, en 1798, se le quitó el sello, al librito, porque ahora empezaron a estudiar, ¿qué cosa? Las profecías de Daniel, y no solo las profecías en general, sino la profecía de Daniel 8.14, concedente al juicio, había gran interés, José Wolf y otros, estaban predicando, que el juicio de Dios, estaba cerca, ahora, ellos no entendían, que el juicio iba a salir al cielo, todavía, pero si estaban proclamando, que la hora del juicio de Dios, estaba por llegar, pero no entendían, el factor, lo que iba a suceder, no entendían, la clase de juicio, que se iba a realizar, es decir, desde 1798, en adelante, hay un gran interés, en el estudio, de Daniel 8, a Daniel 12, entre ellos, estaba, Litz, y Fitch, estaba, Guillermo Miller, que es el mejor conocido, Guillermo Miller, desde 1818, ya estaba estudiando, la profecía, de Daniel, de los 2310, y llegó a la conclusión, de que Jesús, iba a venir, alrededor del año, 1843, él pensaba, que el juicio, iba a ser, la venida de Cristo, para purificar la tierra, y cometió, el mismo error, que cometió, Hipólito, ¿recuerdan, la cita de Hipólito? Dice, el juicio, es que Cristo, va a venir a donde, a la tierra, a juzgar el mundo, pero eso no es, lo que dice Daniel 7, Daniel 7, dice que, que el hilo del hombre, iba a venir al Padre, en el cielo, para recibir el reino, y luego, entonces, iba a darle el reino, a sus seguidores, que están donde, en la tierra, muy bien, ahora, ustedes notarán aquí, en la Apocalipsis, en el capítulo 10, una descripción, del momento, cuando se abre el libro, desciende un ángel del cielo, que tiene el ángel en la mano, un librito, que hubo sido abierto, ese es el tiempo del libro, un libro, que hubo sido abierto, ahora, ¿cuál es el único libro, en la Biblia, que en algún momento, se cerró? la porción de Daniel, así que pregunto, ¿debemos esperar, una conexión, entre Apocalipsis 10, y Daniel 12, 4? Lo digo, sella el libro, hasta el tiempo del fin, y ahora, desciende un ángel del cielo, tiene un libro, que hubo sido abierto, ¿quién es el personaje, quién es este ángel? Lo estudiamos anoche, Jesús, por la descripción, que se da, y luego dice, que ruge, como un qué, como un león, y cuando ruge, como un león, ¿qué se oye? Siete truenos, son el eco, de la voz de Dios, ¿entendió Juan, lo que dijeron, lo que dijeron los truenos? Juan lo entendió, sí, pero ¿qué se le dijo a Juan? no es bueno, que la gente sepa eso, sella, ¿qué es lo que estaba sellado? porque el librito, fue abierto, pero lo que dijeron, los siete truenos, se sella, ¿qué significa eso? que lo que dijeron, los truenos, se sella, Juan lo entiende, pero Dios le dice, no es importante, no quiero que la gente lo entienda, lo estudiamos anoche, el Espíritu de profecía dice, que los siete truenos, son eventos, entre 1842, y 1844, yo pregunto, cuando Jesús no vino, en 1843, ¿fue porque cometieron un error, en los cálculos proféticos? Sí, no tomaron en cuenta, que el año uno, se debe mencionar dos veces, el uno antes de Cristo, y el uno después de Cristo, entonces, no era 1843, sino 1844, y la mamá dice, que Dios cumplió el error, porque la gente no lo regresa, eso es lo que está sellado, luego pensaban, que Cristo iba a ir, en la primavera, ¿de cuándo? 1844, nuevamente, fracasaron, porque, no se dieron cuenta, que el día de fe, no era la primavera, sino que el día de prisión, era en el otoño, ¿me están entendiendo? Dios encubrió, el error que cometieron también, ¿sí? ¿por qué? ¿por qué Juan no entendió, pero Dios no quería, que la gente, que Juan estuviera, para que la gente lo entendiera? La gente que lo aceptara, lo aceptara, lo aceptara, por emoción y... Para zarandear, y sacar, a los que, habían aceptado, por miedo, y por emoción, yo pregunto, ¿al final de la historia, va a haber un zarandejo? ¿Va a haber un zarandejo, al final de la historia? ¿La mayoría, va a abandonar, el movimiento del metismo? La Sierva de Dios dice, la mayoría, lo va a abandonar, entonces, ¿el zarandejo es bueno, o es malo? Bueno, 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 el zarandejo es bueno, malo para los que saben, pero el zarandejo, es una bendición, yo pregunto, si ustedes siembran, tomates, pronto aparece, el monte, la hierba, entre los tomates, ¿qué pasa, si ustedes no arrancan la hierba? matan a los tomates, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a sacar, la cizaña, en el zarandejo, los que, los que, esperan la venida Jesús, por miedo, y los que sencillamente, están en la iglesia, por emoción, pero que su corazón, no está con el Señor, no aman de verdad a Jesús, aman más al mundo, que lo que aman a Jesús, por eso, fue que hubo ese zarandejo, entre 1842, y 1844, ¿vamos bien? ¿entienden los siete pruebas? ahora si, necesitamos ir, en nuestro material, a donde dejamos el estudio, de la noche, estábamos en la página, 6, y me dijeron, que esta noche, no hay apuro, no veo al pastor Julio, necesito, no, ahí está, ahí está la ley, debería, haberles dicho, que trajeran, la cobija, y la almohada, pero se dolió, el juramento, ahora, antes de hablar, del juramento, hay una hermana, que hizo una pregunta, anoche, después del culto, excelente pregunta, ella dijo, mire, ¿cómo podemos nosotros, presentar esta profecía, a la gente, no atlantista, usando los espíritus, de la hermana Mike, como lo usó usted? Wow, tremenda pregunta, buenísima pregunta, y mi respuesta, es muy sencilla, ¿cómo puede usted, comprobarle, a un católico, que el cuerpo pequeño, es el papado, con la palabra, no solo, con la palabra de Dios, usted tiene que, mirar las características, y luego, ir a la historia, ¿me entienden? Es decir, usted tiene que, comparar la historia, con las características, de la profecía, yo pregunto, ¿hay que hacer lo mismo, con la profecía, y sí? Pues bien, esta profecía, no se le debe presentar, a un modernista, cuando están, recién comenzando, a estudiar, porque ellos, no saben del santuario, no han estudiado, la profecía, de los 2300 días, desconocen, la importancia, del espíritu, y la profecía, pero, esta profecía, se debería presentar, antes de que se bautice, una vez que entienden, el santuario, los 2300 días, el papel, del espíritu, profecía, entonces, ya podemos, hablarles, sobre historia, denominacional, una debilidad, que tenemos ahora, en la iglesia, es que no estamos, enseñando, a la gente, la historia, denominacional, ¿cómo nos originamos, en armonía, con esta profecía, cuando la gente, lo entiende, dicen, wow, la iglesia, se originó, exactamente, como dice, cada detalle, de esta profecía, espectacular, y podemos usar, el título, así, ¿saben por qué? porque la hermana White, no escribió, como una historiadora, la hermana White, estuvo, en ese movimiento, así, ¿saben qué es lo que, está escribiendo? porque perteneció, al momento, así, que si nosotros, podemos usar, los historiadores, y las citas, de los escritores, para comprobar, que el cuerpo pequeño, y el papado, podemos usar, los escritos, de la hermana White, para comprobar, que Apocalipsis 10, se cumplió, en el movimiento, atletista, usted tiene que venir, y buscar, el cumplimiento, histórico, yo pregunto, para darles otro ejemplo, nosotros, creemos, que la bestia, que se levanta, de la tierra, en Apocalipsis 13, representa, los Estados Unidos, dice la profecía, la bestia, de la tierra, en los Estados Unidos, ¿la profecía dice eso? no, ¿qué hacemos? miramos las características, que da la Biblia, luego miramos, cuando debían surgir, las características, y todas cuadras, con los Estados Unidos, pero usted no puede, con la Biblia solar, decir, que sabéis, que representa, los Estados Unidos, usted tiene que ir, a la historia, para comprobar, y lo mismo, Apocalipsis 10, usted no puede comprobar, solo con Apocalipsis 10, el movimiento, apocalipsis 10, usted tiene que ir, analizar, lo que pasó, en el movimiento apocalipsis, ¿me estoy explicando? si no tengan miedo, de usar el escrito, como decían, una vez que la gente, estudiaba el santuario, los 2.300 días, la idea del juicio, etc., ya entonces, la gente va a poder, entender, ahora si vamos, al juramento, suelo de los siete trueros, se le dice a Juan, no escribas, es decir, iban a cometer un error, y lo cometieron, tal cual lo dice, entonces ellos, les digo, los trueros, le impartieron el mensaje a Juan, de que iba a haber un chasco, pero Dios le dijo a Juan, mira, la gente no debe saber esto, tú sabes que es, pero no escribas, se cumplió exactamente, como dice Apocalipsis, en la historia, y luego, después que estuera los trueros, esto es entre 1842, y 1844, el mensaje primero, y el segundo, de ángel, dice la Maraguay, luego entonces, el ángel, que descendió, con el librito, estamos a la página 6, donde dice, el juramento, para los que están siguiendo, el material, después que el ángel, descendió, con el librito abierto, y los trueros, impartieron su mensaje, desde 1842, a 1844, el mismo ángel, que hizo, levantó, la mano derecha, al cielo, e hizo, un juramento, en nombre, en nombre de quien fue, el juramento, en nombre, del Dios, eterno, el Dios, creador, en ese nombre, hace el juramento, y en el juramento, el ángel, dice, que cosa, que el tiempo, no, será, más, ese es el juramento, jura, en el nombre, del Dios eterno, en el nombre, del creador, y en el juramento, dice, el tiempo, no, será, más, ahora, yo pregunto, podría haberse dicho, que el tiempo, no será más, antes de cumplirse, los 1260 días, porque está hablando, es de tiempo, profeta, le voy a comprobar, que esto no es, no es el fin del mundo, el fin del tiempo, está en fin, de los tiempos, proféticos, y cuál es, el periodo, profético, más largo, de la vida, los 2300 días, es decir, el ángel, vamos a encontrar, está diciendo, que, no va a haber, más profecías, que tengan que ver, con, tiempo, los 2300 días, cuando terminan, no más profecías, de tiempo, el ángel, no podía, decir, que el tiempo, no será más, si no habían terminado, los 1260 días, tampoco, podría haberlo dicho, antes que terminar, los 42 meses, o el tiempo, tiempos, y la mitad, de un tiempo, o los tres días, y medio, de la revolución francesa, o la profecía, de los 2300 días, tenía que esperar, que todas las profecías, de tiempo, se hubiesen cumplido, y entonces, podía decir, el tiempo, no será más, ahora, permítame leerles, unas citas, del espíritu, pero sí, muy interesantes, sobre, a qué se refería, el ángel, cuando digo, el tiempo, no será más, en su momento, esto está pasando, en 1844, dice, esto es, comentario, bíblico, el tiempo, al cual, se refiere el ángel, con un solente, juramento, no, es el fin, de la historia, de este mundo, ni tampoco, ni del tiempo, de gracia, sino, el fin, de los que, de los tiempos, proféticos, que se habían de cumplir, antes de la segunda venida, de nuestro Señor, es decir, el pueblo de Dios, no tendrá, otro mensaje, que se base, en tiempo definido, después de este periodo, que abarca, desde cuando acaban, ah, recién temprano, verdad, que abarca, desde 1842, hasta 1844, no, se podrá, hacer, ningún, cálculo, de los tiempos, proféticos, el periodo, más largo, alcanzó, hasta el otoño, de 1844, están, entendiendo, así que, si viene alguien, hoy en día, empieza a decir, oh, que los 1335 días, es futuro, y los 1290, es futuro, y empieza, a decir, inclusive, algunos, los 2300, eso, eso, se va a volver, a cumplir, en el futuro, no, no hay que hacer el caso, porque no hay más profecías, de tiempo, noten esta otra cita, tomo 12 mensajes, en esta página, 133, este mensaje, es decir, el juramento, anuncia, el fin, de que, de los periodos, proféticos, el chasco, de los que esperaban, ver al Señor, en 1844, fue, en verdad, muy que, muy amargo, para los que habían, guardado, tan ardientemente, su aparición, Dios, permitió, que ocurriera, este chasco, y que los corazones, se manifestaran, entonces, cuando el ágil, hace el juramento, que el tiempo, no será más, se refiere, al hecho, de que ha, concluido, con la profecía, se ha cumplido, la profecía, de los 2310, y después de eso, ya no habrá, más profecías, de tiempo, ni más profetas, no, 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 profecías, que tienen que ver, con tiempo, ese es otro tema, que si va a haber, otro profeta, yo no puedo decir que sí, no puedo decir que no, porque la mía dice, que los últimos días, ya van a levantar, profetas, claro, no de, no de, el alcance, y el tiempo, de la genuina, no por, para un ministerio, 70 años, pero para circunstancias, especiales, sí, ahora, ¿cómo sabemos, bíblicamente, que cuando el ángel, dice que el tiempo, no será más, que no se refería, al fin del mundo, cuando se acaba el tiempo, dos razones, están aquí, en el material, número uno, este juramento, lo hizo el ángel, durante el periodo, de la sexta trompeta, y cuando es que Jesús, toma posesión del reino, pone que recibe el reino, en la séptima trompeta, así que el tiempo, el ángel dice, el tiempo no será más, en la sexta trompeta, pero Jesús no toma el reino, sino hasta que suene la séptima, quiere decir, que el tiempo, el tiempo, que no será más, no puede ser el fin del mundo, porque el fin del mundo, es el pago, la séptima trompeta, hay una segunda razón, y es que después, que el ángel, hace el juramento, que el tiempo no será más, le dice a Juan, tiene que profetizar de nuevo, pues si se acabó el mundo, para que va a profetizar de nuevo, si se acabó el tiempo, para que va a profetizar de nuevo, están entendiendo, bíblicamente, se demuestra aquí, que cuando habla, de que el tiempo no será más, no es el fin del tiempo, el fin de la historia, sino, es el fin, de los periodos, profetivos, el fin de los dos mil y trescientos días, ahora, en el párrafo, al pie de la página 6, prácticamente, el 99%, de las versiones en inglés, no traducen, el tiempo no será más, sino que traducen, ya no habrá una demora, destruye la conexión, con Daniel 12 y 4, ahora, esa traducción, es ilegítima, en español, en español, su dice, el tiempo no será más, pero las versiones en inglés, dicen, no habrá más demora, la única que dice, el tiempo no será más, es, King James, todas las demás, New International, New American Standard Bible, Revised Standard Version, todas las versiones, modernas, traducen que ya no va a haber demora, ahora, miremos las estadísticas, la palabra, cronos, que es la palabra, tiempo, pero viene esta palabra, cronología, se usa, tres veces, en Apocalipsis, se usa, además de esta vez, se usa, en Apocalipsis 21, a donde dice, que se le dio tiempo, a Jezabel, para que se repitiera, ahí sí, todas las versiones, traducen tiempo, en otro lugar, los mártires, están clamando, debajo de la altar, y dicen, que, pasa un tiempo, y luego reciben, su recompensa, se traduce tiempo, en Apocalipsis 23, dice, que al diablo, será suelto, después del milenio, por un corto tiempo, se traduce tiempo, es más, en el Nuevo Testamento, hay un error tipográfico aquí, en el Nuevo Testamento, se usa la palabra cronos, más de 50 veces, y nunca, se traduce, en las versiones modernas, de Moala, sólo, en Apocalipsis 16, entonces, ya uno dice, andan despistados, porque el diablo, no quiere ser, que se conecte, el librito, el sellamiento, del libro, y su dessellamiento, en 1844, cuando termina, los milenios, y hay, teólogos, adventistas, inclusive, del seminario, de Andrés, que están diciendo, que la traducción, es que ya no habla de mora, lamentablemente, ahora, ¿saben qué más? en el Nuevo Testamento, hay una palabra, que, se traduce, a ver si tengo mi página aquí, hay una palabra, que se traduce, de mora, hay una palabra griega, que se debe traducir, de mora, es la palabra griega, cronizo, está relacionada con cronos, pero es otra, cronizo, se usa, por ejemplo, en Mateo 24, 48, a donde dice, mi maestro, demora su venida, si Juan, hubiera querido expresar, que se debe traducir, demora, hubiera usado, cronizo, en vez de usar cronos, en todas las otras referencias, nunca se traduce, más de 50 veces, no se traduce, demora, y en las otras referencias, de Apocalipsis, las otras tres, que usan cronos, no se traduce, tampoco demora, solamente, traduce, demora, en este versículo particular, ahora vamos a la página 7, vamos bien, la página 7, este punto es muy importante, se ha hecho falsas acusaciones, contra la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, el ceremonial, nunca ha fijado una fecha, para ningún evento profético, jamás, la iglesia adventista, ha, establecido un tiempo, específico, para ningún evento profético, después, claro, después de 1798, dice, ah, pero la iglesia adventista, predigo, que Cristo iba a venir, en 1844, mis hermanos y hermanas, en ese tiempo, no existía la iglesia adventista, el movimiento, fue un movimiento interdenominacional, todas las denominaciones, participaron, y los hereditos, de todas las denominaciones, estaban de acuerdo, que la profecía, debe concluir, el 22 de octubre, de 1844, después que lo estudiaron bien, pero no había, iglesia adventista, ahora, luego, después, los adventistas, dijeron, la fecha, que habían establecido, era una fecha correcta, pero se equivocaron, en el evento, que iba a ocurrir, escuches, ellos esperaban, que Cristo, iba a venir, ¿a dónde? para juzgar, no, iba a quemar la tierra, iba a juzgar, a venir, a destruir el mundo, y a salvar, a los viejos, lo mismo, que había enseñado, mi poluna, pero luego, después del chas, vamos a encontrar, que, nuestros pioneros, que no fijaron la fecha, porque, fueron muchos, y no había iglesia, adventista, hasta 1863, luego, estudiaron las profecías, y dijeron, la fecha, que se estableció, es una fecha correcta, la equivocación, fue, en el evento, que iba a ocurrir, en la fecha, el juicio, si, se realizó, en 1844, pero, el juicio, no iba a ser en la tierra, sino que iba a ser, ¿dónde? ¿de dónde? te pregunto, ¿bíblico eso? ¿que iba a ser en el cielo? ¿bíblico? es el siguiente evento, en Daniel 7, ¿bíblico? es el bíblico, nunca más, una prueba, vi que algunos, serán sujetos, de una falsa excitación, provocada, por predicar fechas, y que el mensaje, del tercer ángel, es más fuerte, que lo que puede ser, el tiempo, vi que este mensaje, puede permanecer, sobre su propio, fundamento, y que no necesita, de fechas, para fortalecerse, y que proseguirá, con gran poder, y efectuará su obra, y será, abreviado en justicia, esa cita, está, la vivió en Herald, Julio 21, 1851, y en la carta, 28, 1897, muchos años después, ella escribió, siempre habrá, en la iglesia, movimientos, espurios, y fanáticos, realizados, por personas, que pretenden, ser enviados, por Dios, por aquellos, que correrán, antes de ser enviados, y que establecerán, fechas, para el cumplimiento, de profecías, que están aún, por cumplirse, el enemigo, se deleita, con este proceder, porque sus repetidos, fracasos, y su desviación, de la atención, hacia puntos falsos, provoca, confusión, e incredulidad, ¿saben por qué, algunos, en la iglesia, de la iglesia, establecen fechas, para eventos, proféticos, porque la iglesia, no se oye, si yo le dijera, a ustedes, si yo le dijera, no se lo estoy diciendo, si yo le dijera, a ustedes, que el Señor, Jesucristo, viene el 31 de diciembre, de este año, la mayoría, no se comería cuenta, pero habría, que dirían, wow, el pastor, ni más, ni menos, digo, que Cristo, venía, el 31 de diciembre, de este año, hay que predicar, y hay que emocionarse, y hay que salir, y hay que prepararse, hay que irse para el mundo, y luego, pasa el 31 de diciembre, y Cristo no vino, y la gente, queda peor que antes, la madre me dijo, no hay, unas fechas, para el evento, el mismo ángel, lo curó, digo, el tiempo, no será que, no será más, tiempo propétrico, ahora, hablemos un poquito, del fundamento, yo pregunto, en el libro de Daniel, se hace el mismo, un fundamento, pueden leer, en Daniel, el capítulo 12, y el reciclo 7, ahí dice, que el ángel, escuchen bien, la diferencia, el ángel, que es Miguel, ahí, entrando, 12, 7, levanta, cuantas manos, al cielo, levanta, las dos manos, al cielo, y juró, por el Dios eterno, que vive para siempre, además, pero no jura, en el nombre del creador, no menciona el creador, pero si jura, en el nombre, del Dios eterno, que el apocalipsis, escuchen bien, en el libro de apocalipsis, el ángel, levanta, solo la mano derecha, porque en el apocalipsis, el ángel, solo levanta, la mano derecha, porque en la mano izquierda, tiene el librito, y el ángel, en Daniel 12, no tenía el librito, estaba por sellar, ¿están entendiendo? no tenía el librito abierto, y hay otra diferencia, y es que en el apocalipsis, el capítulo 10, el ángel, no solo jura, en nombre del Dios eterno, sino que jura, en el nombre del Dios, creador, pueden pensar ustedes, de algún mensaje, en el libro de apocalipsis, a donde llama, al mundo, adorar al creador, el mensaje del primer ángel, ¿qué está diciendo el ángel? el ángel, está trayendo la atención, ¿a qué? al mensaje, del pueblo de Dios, el mensaje del primer ángel, de adorar a quién, de adorar, adorar al Dios creador, y yo pregunto, eso, atrae la atención, también, al sábado, porque en Génesis, el sábado, es señal del creador, y en el cuarto mandamiento, es señal del creador, es decir, cuando el ángel, el ángel, el segundo mandamiento, que el tiempo no será más, se enfoca, en el Dios creador, y luego entonces, se proclama el mensaje, del primer ángel, que atrae la atención, al creador, y a su santo día, sábado, ahora vamos al pie, de la página 7, vamos bien, vamos al pie, de la página 7, acabamos de ver, leyendo otra vez, el contexto aquí, a ver si consigo, la primera página de esto, estamos siguiendo, la secuencia, noten otra vez, el versículo 6, y juró, por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que están en él, la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, y luego el versículo 7, dice, si no, que los días de la voz, del séptimo ángel, cuando él comience, a tocar la trompeta, en un momento, vamos a discutir eso, cuando él comience, a tocar la trompeta, el misterio de Dios, se consumirá, es decir, el misterio de Dios, terminará, como él anunció, a su siervo, los trompetas, es decir, cuando, cuando el séptimo ángel, está a punto, de tocar su trompeta, que va a concluir, el misterio de Dios, ahora, necesito explicarle una cosa, en la versión en español, el versículo 7, no está correctamente traducido, en la versión en español, dice, que, como leímos, en los días, de la voz del séptimo ángel, cuando él, comience, a tocar la trompeta, pero el texto griego, no dice, cuando él comience, a tocar la trompeta, todas las versiones, en inglés, lo traducen correcto, es el caso contrario, que, el uso de la palabra, cloros, toda la versión, en inglés, menos la B, en King James, traduce, cuando está, por sonar, la séptima trompeta, y ustedes, ¿será esa, una traducción correcta? le voy a mencionar, varios versículos, donde se usa, la misma palabra, en la palabra griega, melú, m-e-l-e-l-o, le voy a mencionar, varios versículos, para que vean, lo que significa, la palabra melú, allí, en Lucas 7, 2, se habla, de una persona, el ciego, de un centurión, que estaba, a punto de morir, la palabra melú, en el hecho, 16, 27, dice, que, el carcelero, de Filipos, estaba, a punto, de suicidarse, melú, hay otros, versículos, también, en Lucas 19, 4, saqueo, subió, al árbol, porque Jesús, estaba, por llegar, Juan 4, 47, el hijo del noble, estaba, a punto, de morir, Hechos, 18, 14, dice, Pablo, estaba, a punto, de abrir su boca, para enseñar, Hechos, 27, dice, que, Pablo, estaba, a punto, de partir, de troas, Apocalipsis, 3, 2, dice, que, la iglesia, de Sardis, estaba, a punto, de morir, es decir, la palabra, melú, yo la, porque, en el Nuevo Testamento, no significa, que, el misterio, de Dios, termine, termina, cuando suena, la séptima trompeta, sino, cuando está, a punto, de sonar, la séptima trompeta, y así, lo traducen, toda la versión, en inglés, sabe, que, en español, hay menos versiones, pero, yo busqué, 20 versiones, en inglés, y la única, que traduce, cuando suena, la séptima trompeta, es el King James, pero, todas las demás, traducen, correctamente, la palabra, melú, como, a punto, de tocar, la trompeta, es decir, el misterio, de Dios, va a concluir, no, cuando suena, la séptima trompeta, sino, cuando esté, a punto, de, sonar, la séptima trompeta, vamos bien, ahora, necesitamos saber, qué es, el misterio, de Dios, porque dice, cuando la séptima trompeta, está por sonar, el misterio, de Dios, llega a su fin, qué es, el misterio, de Dios, vamos a ver, Romanos 16, 25, 27, sabe que, Pablo usa mucho, la palabra misterio, en sus escritos, sabe lo que es, el misterio, es el misterio, del evangelio, que estuvo oculto, desde la eternidad, pero ha sido revelado, al pueblo de Dios, es la predicación, del evangelio, en el Espíritu, note lo que dice, Romanos 16, y recuerda que, Apocalipsis 10, dice, como fue declarado, por los que, por los profetas, importantes, dice allí, en Romanos 16, 25, y alguien puede confirmar, según mi qué, mi evangelio, y la qué, y la predicación, de Jesucristo, según la revelación, del qué, tiene algo que ver, el misterio, con el evangelio, y la predicación, del evangelio, seguro que sí, ahora noten, que se ha mantenido qué, cuándo se hizo el plan, de la salvación, cuándo se hizo el plan, del evangelio, para salvarlo, en los concilios, secretos de Dios, en la eternidad, por eso Pablo dice, que se ha mantenido, oculto, desde los tiempos eternos, pero que ha sido qué, manifestador, por qué razón, porque ahora, se está predicando, lo que estaba qué, oculto, el plan del evangelio, para salvar al hombre, dice, pero ha sido manifestado, y por las, y por las escrituras, de quiénes, de los profetas, oh, estáis en el Evangelio 17, como fue declarado, por los profetas, como no, según el mandamiento, del Dios eterno, se ha dado a conocer, a todas las gentes, para que obedezca la fe, al único, y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre, que es el misterio, de Dios entonces, el plan de salvación, y la predicación, del plan de la salvación, yo pregunto, mientras se está predicando, el evangelio, de la salvación, y la puerta, de la gracia, está abierta, la gente se puede salvar, pero va a llegar, un momento, en que concluye, la predicación, del evangelio, concluye, el misterio de Dios, ahora permítame, leerle, esta cita, de la mano, siempre en armonía, con la vida, hay dos clases, de personas, que critican, los escritos, del espíritu, profecía, uno, los que nunca la leen, y dos, los que la leen, con la intención, de criticar, no reciben bendición, y hay una tendencia, hoy en la iglesia, la tendencia, hoy en día, de criticar, el espíritu, profecía, y la razón, por la cual se critica, es porque, ella no cuadra, con mi estilo de vida, entonces, es más fácil, crucificar al profeta, que cambiar la vida, seamos, verídicos, que esa es la razón, y es la razón, por la cual, los profetas, fueron odiados, durante toda la historia, del mundo, porque le decían a la gente, lo que la gente, no quería oír, es así, no es así, Jesús, y va a ir de vosotros, cuando, hablaré bien, de vosotros, a los profetas, porque, si hicieron, los falsos profetas, entonces, yo digo, bueno, si la gente, habla mal de mí, gloria a Dios, yo no soy profeta, pero, cuando la gente, habla mal, de una persona, que está proclamando, un mensaje, uno dice, bueno, el diablo, está preocupado, si, si no hubiera, posición, uno tendría que decir, oye, el diablo, está dormido, hay un problema, con lo que yo estoy predicando, fíjense, esta cita, la encarnación, de Cristo, es un misterio, la unión, de la divinidad, con la humanidad, es en verdad, un misterio, que estuvo, que, oculto, en Dios, el misterio, ahora cita, a Pablo, el misterio, que había, estado oculto, desde los siglos, y edades, Jehová, lo mantuvo, en silencio, eterno, hasta que, fue revelado, por primera vez, en el edén, por la profecía, que la simiente, de la mujer, heriría la cabeza, de la serpiente, y la serpiente, el calcañar, de la serpiente, de la simiente, es decir, hermanos y hermanas, esta primera promesa, evangélica, si o no, fue declarado, por primera vez, lo que había estado, secreto, y oculto, ahora es proclamado, a Daniel, sigue diciendo, la parte, de que Cristo, debía desempeñar, cuando vino, a esta tierra, era presentar, al mundo, este misterio, el misterio, del que, del evangelio, que había estado oculto, que Dios, había mantenido, en silencio, por las edades eternas, antes de la creación, del mundo, antes que el hombre, fuera creado, y este maravilloso, misterio, de la encarnación, de Cristo, y su expiación, debe ser declarado, a cada hijo, e hija de Adán, sea judío, o sea gentil, entonces, yo pregunto, que significa, cuando dice, que cuando está por sonar, la séptima trompeta, concluye, o termina, el misterio, de Dios, significa, que la predicación, del evangelio, termina, y el que está salvo, está salvo, y el que está perdido, está perdido, yo pregunto, cuando es ese momento, cuando termina, el juicio, ahora escuchen bien, el juicio, Daniel, 8, 14, dice, cuando iba a comenzar, el juicio, mañana, es nuestro tema, del sábado por la mañana, vamos a ver, que Daniel 12, 1, destina el momento, cuando ese juicio termina, cuando se levanta, el juicio, están conmigo, por eso yo digo, que Daniel 8, al 12, es un libro, porque el tema central, de todos esos capítulos, es, los 2300 días, y el juicio, el comienzo del juicio, en el 8, y la conclusión del juicio, en el 12, no creen, que la iglesia, la iglesia, la iglesia, se basa, en la iglesia, la iglesia, hay la iglesia, la iglesia, que es, esto le da vergüenza, nuestro origen, la iglesia, se originó, como un chaco, quieren borrar, el chaco, porque quieren ser, como todas las demás iglesias, nosotros debemos, estar orgullosos, de ser atendistas, porque todo esto, pasó, y pasará, tal cual, lo dice la profecía, ahora, el misterio de Dios, estoy en el, penúltimo párrafo, de la página 8, el misterio de Dios, que es la predicación, del evangelio, concluye, poco antes, que comience, a tocar, la séptima trompeta, en este momento, Jesús, se quitará, sus vestiduras, sumo sacerdotal, y se pondrá, sus vestiduras, de rey, su vestidura, de venganza, y una vez, un individuo, va a ver, listo, un son, de burla, me digo, las hermanas, dicen, que Cristo, se va a quitar, sus vestiduras, sumo sacerdotales, y se va a poner, sus vestiduras, reales, como rey, donde dice, la Biblia, eso, lo digo, por sacado, y como, me lo digo, por sacado, pues, yo voy, un tanto sarcástico, también, también, no debería haberlo hecho, pero le dije, si tú usaras, aunque sea un poquito, de esa materia gris, que Dios te puso en la cabeza, podrías encontrarlo, en la Biblia, me dice, como así, le digo, bueno, déjame hacerte, una serie de preguntas, ¿a dónde está Cristo hoy? Ah, está bien, ¿sabes? Dura Santísima, ah, muy bien, de una a una, de una, ¿y qué está haciendo ahí? Ah, está intercediendo, y juzgar, el sumo sacerdote, está intercediendo, de igual, de dos, dos, le dice, si está sirviendo, como sumo sacerdote, ¿cómo está vestido? Ah, pues, como sumo sacerdote, wow, de tres, tres, y ahora, déjame hacerte, una última pregunta, cuando Cristo, regresa a esta tierra, ¿cómo está vestido? Hubo un silencio sepulcral, me dice, en Apocalipsis XIX, dice que viene vestido, como Rey de Reyes, y Señor de Señores, ahí le digo, si viene vestido, como Rey de Reyes, y Señor de Señores, cuando venga, tiene cabeza cambiada, ¿sí o no? lo que pasa es que no pensamos, somos, somos cautivos, de la televisión, todo está masticado, en la televisión, superficial, y las escenas, cambian, cambian, los huellitos, y el celular, y el texto, y todo, y no hay tiempo, para sentarse a razonar, y a pensar, y a investigar, y a estudiar, por eso tenemos, tantos aprendizos superficiales, y uno predica estas cosas, y dice, la gente, no entiende, deberíamos, nosotros deberíamos ser, maestros de las escrituras, como adventistas, y antes no éramos, yo lo digo, the dumbing down of the church, tal vez no deberíamos estar fuertemente, la gente dice que yo critico mucho, pero son críticas constructivas, para que, para entonces, estemos estudiando, y a razonar, a investigar, hermanos y hermanas, ahora, hay varios textos bíblicos, que describen este momento, vamos a anotar esos, porque dice 15, 5 al 8, al pie de la página 8, escuchen esto, después de estas cosas, mire, y aquí fue abierto en el cielo, el templo, ustedes me pararon, por mi cuenta, la palabra templo, que se usa ahí, la palabra griega, naos, se usa 16 veces, en Apocalipsis, y todas las veces, que se usa en Apocalipsis, se refiere al lugar santísimo, y usted dice, déjame un ejemplo, Apocalipsis 11, 19, usted conoce muy bien, dice, entonces, el templo de Dios, fue abierto en el cielo, y se vio el arca del pacto, ¿dónde está el arca del pacto? entonces, ¿cuál es el templo que se abre? El templo del tabernáculo del testimonio, el tabernáculo, es toda la estructura, el templo del tabernáculo, es el lugar santísimo, es decir, aquí dice que es abierto, el templo del cielo, yo pregunto, ¿nosotros podemos entrar hoy, al templo celestial? ¿Podemos entrar allá? Usted dice, no, no podemos entrar, porque estamos en la tierra, ¿cómo un poco? Hay que ir a Nasa, y tomar un cuente, para ir allá, no, nosotros podemos estar allá, por fe, siguiendo la obra de Jesús, podemos acercarnos, al trono de la gracia, y ahora, ¿saben lo que es interesante? El pueblo de Israel, que vivía en el campamento, podía ver lo que se hacía en el arca, podía ver el sacrificio del animal, y cómo el sacerdote, se lavaba en el abaco, en el arca, pero el pueblo, no podía ver lo que se hacía en el lugar santo, y lugar santísimo, por eso Dios, le dio una descripción, de lugar santo, y lugar santísimo, para que ellos pudieran, seguir en su mente, la obra que estaba haciendo el sacerdote, yo pregunto, ¿los seres humanos pudieron ver la muerte de Cristo, en la tierra, si o no? Nosotros no, pero, ¿los seres humanos pudieron presenciarlo? Si, ¿presenciaron la resurrección, que es representado por el abaco? No, la resurrección en sí, pero, ¿lo vieron resucitado a Jesús, en la tierra? Si, y yo pregunto, ¿los apóstoles pudieron seguir a Jesús, al lugar santo? No. ¿Persona? No. Pero Pedro y los apóstoles siguieron a Jesús por fe, en el día de la Pentecostés. Sí. ¿Debemos nosotros seguir a Jesús por fe, al lugar santísimo, donde ministra Jesús? Sí. Claro que sí. Así que aquí dice, el templo es abierto en el cielo. Y entonces la gente dice, ah, el templo es abierto, es para que podamos entrar. No, no, no. En este momento, no es abierto el templo, para que por fe, podemos entrar, sino para que los ángeles con las plagas, puedan salir. Yo pregunto, ¿cuándo las plagas caen, la puerta de la gracia se cierra antes de la plaga? Claro. Sí, señor. Ahora piensa. Después de esta cosa, mire, y aquí fue abierto en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo, del lugar santísimo, salieron los siete ángeles, ah, ahora sabemos por qué se abre el templo, no es para que la gente pueda entrar a salvarse. Dice, del templo salieron los siete ángeles, que tenía las siete plagas, vestido de lino limpio y resplandeciente, seguidos alrededor del pecho con cinto de oro, y uno de los cuatro seres vivientes, dio a los siete ángeles siete compas de oro, llenas de la vida de Dios, que viven por los hijos de los siglos. templo se abre, y ¿qué va a pasar con los ángeles con las plagas? Van a salir. ¿Quién va a poder entrar en el templo cuando empiezan a caer en las plagas? Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Dice en el versículo 8, y el templo, el lugar santísimo, se llenó de uno, por la gloria de Dios, y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ¿Y saben quiénes son los que van a entrar en el templo? Los 144.000 le siguen en su templo día y noche. Cuando hay su peña, y lo lleve al cielo. Esto está hablando del cielo de la puerta de la gracia. Cuando concluye el misterio de Dios. Vamos a Apocalipsis, es la siguiente página, página 9. Apocalipsis 22, día 12, se describe este momento cuando concluye el misterio de Dios. Cuando ya nadie puede entrar al santuario celestial para regalar a Cristo como intercesor. ¿Saben? A algunos no les gusta que la hermana White diga que durante el tiempo de angustia tendremos que vivir sin intercesor. Inclusive algunos dicen que eso no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico? Si el templo se llena y nadie puede entrar, significa que Jesús terminó su obra intercesor. Ahora, no me entiendan mal, tiene que venir mañana a la mañana y mañana a la tarde. Porque hay algunos que asustan a la gente. Y dicen, mira, se cierra la puerta de la gracia y luego arregles serás quien pueda. Porque viene el tiempo de angustia, ¡ay, ay, ay! Terrible. Y entonces asustan a la gente. Escuchen bien. Jesús deja de interceder por el pecado. Por eso hay que vencer el pecado. Ya no intercede por el pecado. Pero estará aquí para proteger a su pueblo. No será intercesor, sino protector. Dice, se levantará Miguel el protector del pueblo de Dios para protegerlo en el tiempo de angustia. Así que no se asusten. Sepan que Jesús va a estar aquí. Y va a librar a su pueblo. Su pueblo fiel. Que ganó la victoria. Ahora, Apocalipsis, 22.12.10.12. Presenta tres puntos de tiempo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Sabes lo que hace Apocalipsis? El libro de Apocalipsis desella el libro de Daniel. Apocalipsis le quita el sello a Daniel. Así que Dios dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Yo pregunto, si el libro no está sellado, ¿puede salir un mensaje que la gente pueda entender? ¿Y la gente se puede salvar mientras el libro está abierto? Sí. Es decir, el primer punto de tiempo aquí es cuando la gente todavía se puede salvar. Porque el libro está abierto. Todavía puede salir un mensaje del libro. Pero luego viene el segundo punto de tiempo. Dice, porque el tiempo está cerca. Dice, no sellas el libro, pero hay un tiempo que está cerca. ¿Qué momento está describiendo eso? El tiempo está cerca. El siguiente versículo lo dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo pregunto, para este momento, ¿todos los casos están decididos? ¿Se hace la programación de que todos los casos están decididos? Ya el libro de Apocalipsis ha impartido el mensaje, el libro que no tenía sello. Sí. Y ahora llega el momento cuando todos han aceptado o rechazado lo que dice el libro. Y entonces ahora viene el benedicto. El que es limpio todavía será limpio. Y el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Esa es la conclusión del misterio de Dios. Ya no vale la pena predicar el evangelio porque todos los casos están decididos. Y luego viene el tercer punto del tiempo. Dice, Jesús, he aquí y yo vengo pronto. ¿Qué evento es? La segunda venía de Jesús. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a quiénes. Para recompensar. A cada uno según cuál es su obra. Yo pregunto, ¿cuándo se examinaron sus obras para ver si Jesús podía traer el galardón? Pero la gente no entiende porque no piensa. Si Jesús trae el galardón tiene que haber decidido de antemano cuál va a ser el galardón. En el juicio. Ahora, en nuestra primera noche, ¿sí están conmigo todavía? En nuestra primera noche leímos Daniel 7, 9 y 10, 13 y 14, el siglo 18, 21 y 22, y luego 26 y 27. Quiero leer eso de nuevo porque ¿cuántos no pudieron venir la primera noche? ¿Cuántos no vinieron la primera? Levanten las manos y ¿dónde estaban? Investigando. Bueno, si están investigando la escritura, quedan perdonados. Yo quiero que ustedes vean ahora los tres puntos de tiempo en el juicio que acabamos de ver. ¿Lo entendieron ahí en la papá dice 22? Primero, no le quiten el sello libre, o sea, no le pongan el sello libre porque el mensaje tiene que salir, la gente tiene que decidir. Pero el tiempo cuando todos los casos están decididos, viene, y se hace la declaración, el que es justo, todavía justo, el que es injusto, injusto, que es santo, santo todavía, el que es inmundo, inmundo todavía. Y luego dice, Jesús viene para entregarle a su pueblo vamos a ver si Daniel 7 tiene a mí. ¿Cuándo es que Daniel 7, cuándo es que el juicio ocurre en Daniel 7? ¿En el tiempo del león? ¿En el tiempo del oso? ¿En el tiempo del leopal? ¿En el tiempo del dragón? ¿En el tiempo de los diez cuerdos? ¿En el tiempo del cuarto pequeño? No, porque el juicio viene, una de las funcionarios del juicio es juzgar al cuarto pequeño. Por la forma como trató el pueblo de Dios. Viene después de 1798. Ahora fíjense, Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos troncos. Estaba pasando en el cielo. Se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios Padre. Dios el Padre. Muy bien. ¿Dónde vive el Padre? ¿Dónde vive el Padre? Oramos, Padre nuestro que está en todas partes. No, Padre nuestro que está en el cielo. Padre está en el cielo. ¿Dónde está pasando esta escena entonces? En el cielo. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, la juega del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millar de millar de salía, millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? ¿Dónde vive los altos? En el cielo. ¿Y ahora qué va a pasar? El anciano el día viene, se sienta y ahora va a comenzar ¿qué cosa? El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué va a pasar ahora? Una investigación de los registros, de los libros. Ahora, ¿por qué se van a registrar los libros? Los nombres de quienes se van a examinar en los libros. Solo los que profesaron el nombre de Jesús. Andra la segunda bendidad, solo los que profesaron alguna vez el nombre de Jesús, sus casas son revisados. Y ustedes dicen, ¿por qué solamente ellos? Muy sencillo, porque cuando Cristo venga se lo va a llevar y para poder se lo llevar tiene que demostrar al universo que tiene el derecho de llevarse. Para los impíos no hay ninguna urgencia, por eso se van a quedar aquí. Y eso se va a buscar en los mil años y después ellos van a ver su casa después del milenio. Pero no es urgente juzgarlos antes de la segunda venida, porque cuando Cristo está un día no se lo va a llevar. Pero Cristo tiene que mostrar a quiénes tiene el derecho de llevarse antes de la segunda venida. ahora fíjense el reciclo 13 y 14. Miraba yo en misión de la noche y aquí por las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Jesús. Que vino a la tierra. Salud, ¿cómo dice eso? Que vino hasta dónde? A la tierra. ¿Dónde fue Jesús? ¿Era en la segunda venida? ¿Esto es la segunda venida? No, porque dice que fue a donde estaba el anciano de Dios. Y esto está sucediendo ¿dónde? En el cielo. ¿Y a qué va Jesús? ¿A qué va Jesús ante el anciano de grande edad o el anciano de Dios? Va con un propósito especial. ¿Le fue dado? Dice en el versículo 13 miraba yo en visión de la noche y aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Dios y le hicieron acercarse delante de él. ¿Dónde? En el cielo. Muy bien. Y le fue dado. ¿A quién le fue dado? A Jesús. ¿Quién se lo dio? ¿Un ángel? No, no, no. El Padre ahora le va a dar a Jesús. Le fue dado ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino. ¿A qué va Jesús ante el Padre? ¿Para recibir qué? El reino. ¿Qué es el reino? Generalmente pensamos del reino en términos geográficos. Ah, sí. El mundo es el reino de Jesús. No, Señor. El reino se compone de sus súbditos. Jesús va al juicio para determinar quiénes son súbditos de su reino. Y usted dice ¿por qué tiene que hacer eso? Porque no todos los que reclaman en nombre de Jesús son verdaderos creyentes. pregunto, ¿la iglesia hay trigo y cizaña? ¿La cizaña profesa servir a Jesús? En la iglesia hay bien y eres sabia y bien y eres vaco. Las vacas profesan servir a Jesús en el láutano con un poco de aceite. En la iglesia hay peces buenos y malos. ¿Y qué hay que hacer? Si hay peces buenos y malos en la iglesia. Hay que hacer una obra de qué? De separación. Sí, Señor. ¿Qué hay que hacer? Mire, yo me crié y crecí en Venezuela. Allá hay un estado que es una isla. Es decir, son varias islas. Nueva espar que se llama la isla. La isla de Macarena. Allá hay un pueblo que se llama el Tirana. Y nosotros íbamos de vacación todos los años en Macarena. Tomábamos el ferry cinco o seis horas y viajábamos hasta allá y entonces en ese tiempo en la playa del agua en ese tiempo la playa del agua no tenía ni un hotel. Era pura arena. Y nosotros llevábamos la capa y acampábamos ahí. No es lo que hoy no se puede hacer eso. Y en el hotel. Es que hoy no se puede acampar en ninguna parte de Venezuela. también no debería haber dicho eso. Perdón, ¿verdad? Será realidad. Será realidad. Y vamos a tirar tempranito por la mañana porque los pescadores entraban con sus redes. No sé si todavía ocurre eso. Y eran varios barcos entonces tenía esta red que cubría una área grande de la bahía y entonces venían arrastrando la red. No pescaban con la atarraya sino con una red grande. Entonces entre todos los barcos nos traían a la playa y cuando llegaba a la playa solamente había en esa maña parco rojo coro coro son los peces buenos que la gente come. Olvídense de eso. Había estrellas del mar había un pez un pez así como una cabeza bien grandota que le dicen sapo parece un renacuado en esteroides una cabezota así y unas púas uno no puede agarrar porque saca unas púas y lo pincha uno que tiene veneno lo que hacían era cuando llegaban allá a la playa ¿qué tenían que hacer? Tenían ganados y clasificaban los peces estos buenos para llevar para el mercado y estos para desecharlos yo pregunto cuando se predica el evangelio que estira la red la red del evangelio cuando se predica solamente trae a la iglesia que se citó eso dijo que debíamos ser pescadores de qué de obra Jesús usa la pesca y cuando pescamos Jesús dijo que en el barco hay peces buenos y peces mal hay que llevarlos a la playa y hay que hacer una obra de separación el barco representa la iglesia yo pregunto en la iglesia hay personas que tienen apariencias de piedra pero no tienen piedra Pablo lo dice entonces yo pregunto aún entre los creyentes hay que hacer una obra de separación de investigar los casos para ver quién en verdad siguió a Jesús eso es lo que se hace en el juicio separar a los hipócritas de los fieles para que cuando termine el juicio ya Jesús ha demostrado al universo quienes pertenecen a su reino quienes son los fieles tiene sentido lo que está pasando ahora fíjense dice el Estado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas decidieran su dominio el dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido pero ahora viene algo muy extraño yo pregunto a donde se le da el reino a Jesús en el cielo eso se entendió antes de 1844 no se consigue ningún escrito de nadie que yo ve un juicio investigador antes de la segunda venida donde se iban a examinar a los que profesaron a Cristo eso era desconocido y por qué era desconocido porque esa porción de Daniel estaba sellada la historia demuestra que la interpretación argentina es correcta usted no puede conseguir a un autor antes de 1798 que haya sellado eso porque la porción de Daniel estaba sellada pero luego a partir de 1798 empezaron a abrir el libro de Daniel y los mirellitas empezaron a entender que el juicio la hora del juicio estaba cerca ahora fíjense lo que sigue diciendo así que hemos visto que primero se examinan los casos luego se le da eso del reino en el 7 porque ya ha demostrado que eres solo súbdito de su reino pero ahora que tiene que pasar tiene que darle a las demás bien dice en el versículo 18 después recibirán el reino los santos del altísimo que significa eso que los santos del altísimo van a recibir el reino tienen que venir y subir a la tierra para que los santos reciban el reino es el carajo dice después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo del siglo eternamente y para siempre y el versículo 21 dice yo veía y veía yo que este cuerpo hacía guerra contra los santos y lo vencía hasta que vino el anciano de días donde en el cielo y se le dio juicio a quienes en favor de los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino cuando es que se da un juicio a favor de los santos del altísimo en la tierra o en el cielo en el cielo y luego dice luego llegó el tiempo en que los santos recibieron el reino clarito la creencia de ti está clarita sin usar a Elena Damos gracias por Elena porque la viejita sabría de que estaba hablando y amplía como les pidió la viejita en forma cariñosa no en forma despectiva ven las tres etapas los libros se abren que etapa del juicio es eso la investigación luego se da el reino a quien ante los santos se le da a quien a ese torno en el cielo ese es el benedicto a favor de los santos y luego que hace Jesús viene y le entrega el reino regalando una serpiente escuchen bien esa es la pregunta clara quien podrá estar fin esa decisión la tomamos nosotros como orando y estudiando la palabra y testificando a otros y apagando el teleglosón de nada vale de nada vale llenar la mente con cosa buena y con basura también si en realidad apreciamos la salvación y amamos a esos vamos a amar lo que amó Jesús eso incluye la música que amó Jesús la comida que amó Jesús la forma en que vivió el señor Jesús modestamente no estoy diciendo que bebemos a bata pero era modesto ahora piensa hoy en día los que critican lo que hizo investigador no reconocen el hecho de que el sistema de justicia de los estados unidos y de otros países es una copia del método que usa de ellos una persona por ejemplo se le acusa de un crimen que es lo primero que se hace se presenta el caso en un tribunal se presenta toda la evidencia funciona para ver si la persona es inocente o si la persona es que esa es la investigación después que se hace la investigación ya sea el jurado o el juez que dicta la sentencia y luego viene y luego viene el tiempo en que la sentencia se ejecuta o se implementa dicen en nuestro sistema si funciona así pero no en el sistema de Dios y porque no si el sistema terrenal lo que ha hecho lo que ha hecho es copiar el sistema de Dios porque es la forma más justa de hacerlo Dios sabe todas las cosas Dios podría decir este está salvo y este está perdido el juicio no es para Dios el juicio es para convencer al universo el universo no lo sabe todo las cosas secretas de la mente y el corazón por eso se abren todos los registros para que todo el jurado celestial pueda ver que en cada caso Jesús obró correctamente el juicio es para el universo el juicio no es para Dios porque Dios sabe todo que pensarían ustedes traen a un acusado a un tribunal lo traen ante el juez por primera vez y el juez dice culpable a la silla eléctrica que diría la gente injusto y como sabemos que era culpable demuestren Dios que era culpable ¿es así o no eso? ustedes creen que Dios va a ser menos justo que los tribunales de Hernández jamás Dios tiene que demostrar su justicia por ejemplo aquí dice que eres inocente tan tanto no se demuestre lo cual exacto vamos ahora a la página 10 vamos bien wow son las 9 y 4 no importa ¿qué van a hacer dormir? ¿qué mejor comida que esta? pero no hay todos los días tanto ¿de verdad? una vez una vez cada quien sabe cuánto ahora vamos a la página 10 aquí viene la parte más emocionante aquí ustedes van a ver que esto se aplica al movimiento el dentista dice la asimilación del contenido del librito para los que tienen el material le causa a Juan una reacción ¿qué? dulce amarga en la boca es dulce pero en el vientre le causa agrietas ¿qué es lo que contiene en el libro? ¿cuál es el tema central del libro? los 2300 días y el juicio es decir el mensaje de los 2300 días y el juicio iba a causar una experiencia dulce y amarga seguimos ya hemos identificado el contenido del librito como los eventos relacionados con la profecía de los 2300 días particularmente factor tiempo para el comienzo del juicio esto significa que el mensaje del juicio que viene del librito tenía que haber sido primero ¿qué? dulce para luego convertirse en amar ahora ¿qué significa comer el libro? vamos a ver qué dice el espíritu por decirlo vamos a ir a la biblia el acto de comer el libro este es manuscrito 59 1900 el acto de comer el libro representa la comprensión de la verdad comemos físicamente por la boca y espiritualmente comemos por los ojos y los oídos así que dice el acto de comer el libro representa la comprensión de la verdad y la recepción gozosa del mensaje ahora escuchen el mensaje en cuanto al tiempo del advenimiento porque decían que iba a venir Cristo ¿cuándo? el 22 de octubre de 1844 la hermana Juan dice la verdad en cuanto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor Jesús fue un mensaje que precioso para nuestras almas el anuncio de que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844 fue un mensaje dulce para los que amaban a Jesús y esperaban su venida ahora que significa comer el libro porque es dulce como la miel noten tres textos bíblicos rapidito en Eremías 15 16 fueron halladas tus palabras y yo las comí ¿qué significa comer el libro? nadie anda comiendo libros es lenguaje simbólico significa similar el mensaje que está en el libro dice fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue ¿por qué? aquí está la experiencia dulce gozo y con la alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos Salos 119 103 cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca ¿qué es lo que es dulce? la palabra de Dios en el caso de Apocalipsis 10 ¿cuál palabra de Dios específicamente? ¿la que sale de dónde? de Libidio específicamente ¿qué? que Cristo dio a venir ¿cuándo? al terminar los 2300 días ¿ustedes saben que el maná representa la palabra de Dios ¿verdad? Deuteronomio 8 Dios dijo yo te di maná para que sepas que no solo del pan vivirá al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de que esa humanidad el maná que la gente comía que representa la palabra de Dios dice la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel es decir delimito salió un mensaje de que algo iba a ocurrir en 1844 el 22 de octubre el juicio iba a ocurrir Cristo iba a venir a la tierra a juzgar al mundo y a rescatar a su pueblo para llevarse al cielo ¿fue una experiencia dulce? sí fue emocionante el hermano Guaya llegó al año que llegó al octubre el 22 de octubre el año más feliz de mi vida ahora escuchen la que voy a decir en Ezequiel 3 1 al 4 tenemos un texto paralelo a Apocalipsis 10 y nos explica que significa comer el libro no no significa solamente comer el libro asimilar la palabra sino que significa cuando se asimila se proclama noten Ezequiel 3 1 al 4 aquí está en el material me dijo hijo de hombre come lo que hagas come este que este rollo parecido a Apocalipsis 10 come este rollo y que debe hacer cuando come el rollo y ve habla a la casa de Israel es decir comer el rollo significa asimilar y entender el mensaje y luego que anunciar y luego sigue diciendo aquí y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo del hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue mi boca dulce como la miel luego me dijo hijo de hombre ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras que significa comer el libro significa asimilar el mensaje y luego que proclamar yo pregunto los mileristas hicieron eso los mileristas estudiaron la escritura asimilaron el mensaje y lo anunciaron al mundo mis hermanos y hermanas invirtieron todo lo que tenían en la predicación de que Cristo venía el 22 de octubre de 1844 dejaron las papas sembradas en el campo la gente pagaba las deudas de otros hermanos para que cuando Cristo viniera estuvieran libres de deudas todo lo gastaron para proclamar el mensaje de que Cristo venía el 22 de octubre de 1844 una experiencia dulce la asimilación una proclamación dulce pero que sucedió Jesús no vino la experiencia dulce se tornó amarga permítanme leerles tres citas de personas que pasaron por el chasco no son historiadores que están hablando de lo que pasó gente que pasó por esa experiencia para que usted pueda ver el primero es de ir a ver el sol él fue el primero que tuvo una intuición después del chasco de que Jesús lo que había hecho era entrar al lugar santísimo para recibir el reino fue el primero en entender eso y luego después que él dice en un momento estaba cruzando un campo y en un momento tuvo como no se sabe si fue una visión o si fue una intuición pero dice distintamente que en vez de venir a la tierra el 29 de octubre Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para desempeñar una obra de juicio gloria a Dios luego regresó a los otros peoreros y dijo he tenido este pensamiento y se sentaron y estudiaron esta cosa dieron como es que no entendimos Daniel 7 como es que si no venía a la tierra si no al anciano de Dios como no entendimos eso porque saben el mensaje de que viene con las nubes a la tierra pero eso nos dice el texto vamos a leer estas citas fíjense como dice esto confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado a nuestros amigos que nos habían sido arrebatados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en esta peregrina terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor para encontrarnos con nuestro Señor para estar siempre con Él y para habitar en la resplandeciente mansiones obvias en la ciudad que había aparejado Dios para los redimidos teníamos altas expectativas y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las doce de la medianoche el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse lloramos y lloramos hasta que el día amaneció reflexioné en mi propio corazón diciendo la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana si esta había fracasado de que valía el resto de mi experiencia cristiana ha resultado ser un fracaso la Biblia no hay Dios ni cielo ni audio hogar celestial ni paraíso fue toda esta experiencia tan solo una fábula artificiosa puede palpar como se sentía en ellos otro que pasó por esta experiencia Washington Morse escribió esto el tiempo el paso del tiempo fue un amargo chasco esa es la palabra amargo los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes el amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraba ven Señor Jesús ven preso pero el no vino y ahora el volver de nuevo a los dos lados las perplejidades y los peligros de la vida en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia cuando el pastor Himes otro pionero visitó a Waterbury Vermont un corto rato después de pasar el tiempo y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío casi no podía controlar mis emociones salí del lugar de reunión y lloré como un niño antes de usted criticar a los mileritas póngase en sus zapatos y haga el sacrificio que hicieron ellos entonces tendría derecho de criticarlos y hay muchos en la iglesia hoy que critican ni siquiera unos ignorantes no eran educados y se equivocaron que la iglesia bendita se va a hacer un chasco pero viven en mansiones y no han entregado nada por el señor piensa lo que escribió Guillermo Miller el tiempo pasó y el siguiente día pareció que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondiable abismo los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia dos días antes ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfemada imagínense la experiencia dulce que salió del libro sobre el juicio los 2300 días se tornó amarga ahora la experiencia de los mileritas fue muy parecida a la experiencia de los discípulos después de la entrada triunfal de Jesús a Herosaret vamos a anotar rápidamente los paralelos habían tenido los discípulos una experiencia más dulce que ver a Jesús entrar sobre un asco a Jerusalén y permitir que el rey osada el rey oigan lean el deseado de toda la gente la entrada triunfal espectacular el gozo y la felicidad toda la ciudad estaba conmovida gozosos estaban equivocados en cuanto a la clase de reino que iba a establecer Jesús habían estudiado mal la profecía pero yo pregunto se iba a cumplir una profecía bíblica la mitad de la de las 70 semanas la mitad de la última de las 70 semanas es decir el tiempo estaba correcto pero el evento lo tenían equivocado quedaron severamente chasqueados se puede uno escuchar a los dos los dos discípulos en camino nosotros pensábamos que era el que iba a redimir a Israel chasqueados después de la experiencia dulce de la entrada triunfal la crucifixión del maestro la experiencia amarga y la mayoría de los que habían estado en la entrada triunfal alabando a Jesús apostatada y luego que hizo Jesús entró al lugar santo en el día de Pentecostés Jesús entró a una nueva fase de su obra en el lugar santo y en el día de Pentecostés el apóstol Pedro anunció y dijo mire Jesús ahora ha comenzado una nueva fase de su obra en el lugar santo entendimos mal lo que Jesús iba a hacer y entonces se estableció la iglesia cristiana y Cristo le dijo a los apóstoles que salieran ¿a qué? a predicar lo que Jesús estaba haciendo pasó algo semejante con los mileritos entonces la iglesia cristiana se originó con un chasco ¿sí? ahora pienso los mileritos también tuvieron estamos en la página 12 los mileritos tuvieron una experiencia dulce cuando esperaban que Jesús iba a venir en 1844 ¿estaban equivocados en cuanto a la clase de reino que iba a establecer Cristo? sí pensaban que iba a establecer el reino en la tierra había una profecía específica que Jesús estaba cumpliendo en 1844 la porción más grande de la profecía de las 70 semanas quedaron profundamente chasqueados sí ¿y qué les dijo después del chasco tuvieron que predicar que Jesús había entrado a una nueva fase de su obra a lugar santísimo? anunciaron que Jesús en vez de venir a la tierra había entrado a un lugar santísimo como los apóstoles anunciaron que en vez de eso establecer su reino había entrado a un lugar santo ahora fíjense rápidamente lo que aparece en la mitad de la página 12 ¿qué se le dijo a Juan? que profetizar de nueve ¿qué significa de nueve? ¿uno puede hacer una cosa otra vez si no la he hecho antes? yo pregunto ¿debe salir otro mensaje de este librito? del libro ¿tiene que salir otra vez el mensaje del libro? sí porque dice tiene que profetizar el contexto está hablando del libro ¿tiene que profetizar qué? otra vez el mensaje tiene que salir otra vez del libro pero ahora con la comprensión correcta ahora voy a pasar por alto la primera parte de profetizar entonces me voy a leer solamente algunos dicen no pero es que fue a Juan que Dios le dijo que se comiera el librito no a un movimiento en 1844 pero escuchen esta explicación de un no atentista cuando Juan recibió esta visión vivía al principio de la era cristiana pero este panorama profético se cumple hacia el fin del tiempo mucho tiempo después de la muerte de Juan ¿ustedes entendieron lo que está diciendo? ¿cuándo vivió Juan? en el siglo I cuando está ocurriendo esta escena de Apocalipsis 10 al final de la historia ¿qué pasaba con Juan al final de la historia? estaba muerto así que él no puede haber estado en ese momento para comerse libre para que pueda dulce y amarlo sigo leyendo por lo tanto debemos entender que Juan representa a aquellos que proclamaron este mensaje final el papel que él estaba jugando en ese momento hubiera sido físicamente imposible que Juan llevara este mensaje a todos los grupos a los cuales se le mandó que lo llevara porque dice necesario que promete a todas las naciones lengua, pueblos y reyes ¿cómo un hombre podía hacer eso? Juan representa un movimiento que iba a ser eso él hizo simbólicamente lo que iba a ser un pueblo hacia el final de la historia termina esta cita diciendo por lo tanto debemos esperar que esta comisión en el tiempo del fin sea cumplida por un grupo o por un movimiento ahora permítame nada más unos minuticos más aquí porque tenemos dos o tres cosas muy importantes más para terminar los versículos nueve al once tiene lo que se llama un quiasmo es decir hay tres frases que se repiten en un orden que se vuelven a repetir en el orden inverso notemos el quiasmo que aparece aquí en la página dos el ángel le dice a Juan que tome el librito y se lo que se lo coma y luego le dice será amarlo en tu vientre ese es el B pero en tu boca será dulce como la vientre ¿vieron lo que dice? como este libro amarlo dulce ahora se va a repetir lo mismo en el versículo diez y once dice le supo a qué a dulce en la boca fue amargo en el vientre B que es que la la C está en línea con la C y la B con la B pero ahora quiero que noten algo muy interesante en la línea A dice que se le dice que se lo coma pero ¿qué dice la letra A al final del quiasmo? debes profetizar de nuevo ¿qué significa entonces comer el libro? significa profetizar del libro de nuevo ¿cuál es el mensaje central de la iglesia bendita del séptimo día? ¿qué dijo el ángel que había que proclamar de nuevo? ¿de dónde tiene que salir el mensaje? del librito el mensaje que sea para este tiempo los mensajes de los tres ángeles el mensaje concediente al juicio ahora último punto la página 13 inmediatamente después que el ángel le dice tiene que salir y proclamar otra vez el mensaje del libro claro el entendimiento adicional luego el mismo ángel continuaba el versículo 1 pertenece al capítulo 10 en realidad dice entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medio aquí se va a decir sobre qué va a profetizar de nuevo y se me dijo levántate mira el templo de Dios cuál templo el celestial o el terrenal no había un templo terrenal en 1844 y dice y el altar y los que adoran en él qué se va a hacer se va a medir el templo y los que adoran en el templo qué significa medir con una vara fíjense lo que dice Mateo 7 1 y 2 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la que con la medida con que medís os será medido qué significa medir juzgar y quiénes van a ser juzgados los que adoran en el templo los que profesan servir a Dios el juicio investigador sigue en chazo fíjense lo que escribió un no adventista esto es tan interesante este es un un autor del nombre Saiz su libro Apocalipsis una exposición del libro de Apocalipsis dice lo siguiente el vínculo que une la conclusión del capítulo 10 con el comienzo del capítulo 11 parece ser muy estrecho ya que el ángel que le habló a Juan continúa dirigiéndose a él con el nuevo mandato levántate y mide el templo que es una continuación del mandato anterior profetiza de nuevo y luego nota la siguiente cita este autor no adventista dice hay una aparente incongruencia cuando el ángel le ordena que mida a aquellos que están adorando pero el significado obvio es que debía hacer un estimado correcto del carácter de ellos de lo que profesaba de la realidad de su piedad de sus vidas y del estado general de la iglesia que profesaba estaba adorando a Dios lo entendía que estaba hablando del juicio fíjense la cita de la mala la gran obra del juicio ha estado transpirando por un buen tiempo ahora el señor dice mide el templo y los que adoran en él y luego ahora va a explicar que es mico mide el templo recuerde que cuando anda por las calles cumpliendo sus quehaceres Dios lo está midiendo cuando cumple sus deberes domésticos y está conversando Dios lo está midiendo recuerde que sus palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo como un artista reproduce el rostro en un plato pulido ¿cuál es el mensaje que tiene que hacer eso de que ahora estamos en el tiempo cuando Dios está midiendo o juzgando a los que profesan adorar a Dios así no es el mensaje que Dios le comentó a la iglesia de ti mis hermanos y hermanas esta profecía punto tras punto tras punto en su orden preciso apunta hacia lo que sucedió en la iglesia en 1844 y el surgimiento de la iglesia del Cristo cada detalle se cumplió exactamente como lo dice la profecía quiero terminar leyendo dos citas que se encuentran en la página 14 gracias por su paciencia mañana no voy a predicar tanto tiempo mañana en el culto hoy prediqué que una hora y 45 mañana hora y media no mentira porque existimos nosotros como iglesia somos nosotros una iglesia del montón muchos apetistas hoy en día quieren que nosotros seamos como todas las otras iglesias nada distintivo somos una del montón no somos una del montón el pueblo remanente de Dios es pero hay de nosotros si no cumplimos el cometido que Dios ha dado noten esta cita testimonio para la iglesia página 19 en un sentido especial los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías eso es una función defensiva de defender y portavola de luz esa es una función de conquista defensa y conquista a ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece un gran privilegio sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios se les ha encomendado una obra de suprema importancia la proclamación de los mensajes del primero segundo y tercer año cuál es nuestra la obra que Dios nos ha dado la proclamación de los mensajes de los tres años cuántas iglesias en el mundo dicen que esa es la razón de su existencia los metodistas dicen que esa es su razón los luteranos los premiteranos los testigos de Jehová los mormones no hay una sola iglesia que dice nuestra razón de existencia es esta proclamar los mensajes de los tres años sigue diciendo no hay otra obra que tenga tanta importancia no han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención y no lo estamos haciendo nos hemos vuelto evangélicos del séptimo día en gran medida y yo creo usted es la iglesia del Señor usted es la iglesia remanente de Dios pero no significa que todo lo que está pasando anda bien no podemos poner una venda en los ojos y decir todo todo está perfectamente bien hay que corregir las cosas que no andan bien dentro de la iglesia para bien de la iglesia no saliendo atacada desde afuera eso no logra nada pero tenemos que lograr por la gracia de Dios una reforma y un reavivamiento dentro de la iglesia para eso hay que hablar de esta cosa hay que recuperar nuestras raíces y la razón por la cual estamos aquí última cita este es solemne la iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada en la balanza de San Juan será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que ha recibido nosotros hemos recibido ventajas y privilegios más que cualquier otra iglesia común oigan ahora escuchen esto si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo por su sacrificio infinito le ha concedido si las bendiciones conferidas no la ha capacitado para cumplir la obra que se le confió se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades conferidas esta cita es solemne Dios no me trajo aquí nada más para para entretenerlo Dios quiere que la iglesia regrese a su raíz de mi hermano eso significa predicar las profecías que nos hicieron lo que somos las parábolas no nos hicieron las parábolas son importantes pero son las profecías de Daniel y Apocalipsis que nos hicieron el pueblo que nosotros somos y la profecía de Apocalipsis 10 es la profecía específica que dice cuando se iba a levantar el remanente donde se iba a levantar y que era lo que iban a predicar que iba a haber una experiencia dulce que se iba a tornar amarga que de 1842 al 44 iban a equivocarse porque no entendieron bien la profecía todo está allí que hay que proclamar el mensaje del libro de nuevo y tiene que ver con medir el tema todo está allí la pregunta clave es si nosotros vamos a cumplir el cometido que Dios nos ha dado antes de predicar el libro tenemos que comer ¿no? porque ¿qué vamos a predicar si no hemos asimilado el mensaje? hermanos y amadas tenemos que sentarnos a estudiar no estoy hablando de leer la matutina ni estudiar la lección de Corazabática eso es lo básico estoy hablando de sentarnos y con seriedad luchar para entender estos libros maravillosos que Dios le ha concedido a la iglesia la única iglesia en el mundo que entiende la vida de Apocalipsis no hay problema los demás están diciendo que el juicio es cuando Cristo venga se va a llevar a la iglesia al cielo y no van a pasar por el tiempo de angustia y que el anticristo se va a levantar en Israel en el futuro y se va a reconstruir el templo y va a hacer una estatuada y le va a mandar a todo el mundo adorar la estatuada y le va a poner un tatuaje a la gente en la frente y en la mano y todo el mundo está mirando y dice wow dice todo lo que pasa en el medio oriente wow eso está pasando y mientras tanto en Roma y en los Estados Unidos se cumple la progresía y nadie lo ve porque está mirando a donde no es así es diablo bueno mis hermanos y hermanas gracias por su paciencia les prometo que mañana va a ser mucho más corto ¿cómo les pareció lo que estudiamos? ¿lo entendieron? ¿tenía material? escrito está llévenlo repásenlo estudienlo y creo que van a emocionarse de ese le deseamos a la iglesia remanente de Dios que privilegio hermanos hermanos oremos Padre Celestial gracias te damos por el mensaje maravilloso de Apocalipsis 10 oh Padre que hermoso saber como tú levantaste este movimiento si es un chasco pero predicho por la profecía gracias Padre por habernos sacado las tinieblas a tu luz admirado gracias por habernos llamado para cumplir este cometido de proclamar el mensaje del libido del juicio ahora ahora que entendemos lo que no entendieron los mileritos oh Padre danos un realivamiento y una reforma enciende un fuego bajo nosotros transformanos realívalos Señor te damos gracias Señor por habernos acompañado y por cumplir tu promesa de ayudarnos en esta tarea gracias Padre por escuchar nuestra oración pues te imploramos en el precioso nombre que sobre todo no en nombre de Jesús amén amén